¿Cómo te gusta llenar de pollos en este lugar? ¿Cómo te gusta llenar de pollos? Es lo mejor del mundo, imagínate. Pero mira, una está clina. ¿Para qué? Una está clina por aquí. ¿Cómo te? ¿Le vas a por aquí para que rompí? ¿Cómo te rompiste? No te veo, es invisible, creo. Ya estoy. Estoy aquí, aquí. Estoy un lado de aquí. No te veo, no te veo, no hay nada, no hay nada. No hay nada, es invisible. Aquí estoy. ¿No es invisible? Pues yo no te veo. ¿Qué? Aquí estoy. Yo no te veo, yo no te veo. Yo no te veo. Aquí estás, sí. No, estoy contentísimo. Yo no veo nada, yo no veo nada. Ey, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ah, pues mira, ven. Voy a estar desayulando con un muro. What the fuck? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí hubo dos calabres. Y el corso está lloviendo. aquí hay un huevo donde están tus huevos donde están tus huevos no escucho nada deja de aventar huevos no estoy pensando hacer porque a los monstruos les gusta spamear voy a hacer oscuro oye creo que no vean nada el esqueleto me está disparando yo no veo ningún mob aquí voy a hacer como tipo para que se mueran los monstruos y se suban las cosas para arriba que wow son muy raras estas arañas que buscarán arriba estas pinches arañas claro que es un bloque este punto he curado hablo ah cero abre ah sí ah 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 ¡Vamos! Jajajajaja ¡Cayo que he lamentado 20 veces! Aquí hay más cuerdas Si es que me ve yo no te veo para nada Cuerdas no ojo No quieres envenenarme Aquí tengo un ojo Toma tu ojo No, no quiero ojo Aquí tengo tu cuerda Toma tu cuerda Toma tus cuerdas Toma tus cuerdas y vete Ahora si puedo hacerlo A ver, a ver No crea, a ver, póntala No ¿Dónde estás? ¿Seguro? No, no se ve No, no se ve ¿Cómo te gustan los pollos? ¿Por qué los pollos no se teletransportan? ¿Por qué los pollos no se teletransportan? Parece que algunos sí, no sé No, yo solo estoy viendo los pollos Esa es la dimensión de pollos Es la dimensión de pollos Mira esto Mira esto Pues yo no te veo, otra vez Estoy arriba No te veo Bien alto, bien alto, a ver, voy a tirar Ahí está Esta es la calidad там mucho de viernes Y ahora le das No sé NO CHICKEN Sí, me quita Con un pico me matas Con un pico What the fuck Eh, mira, mira estos conejos Porque están pintados de pinches dálmata Ven para acá No creo que tenga skins Los conejos, mira Son conejos dálmata Yo los miro blancos Yo los miro blancos con negro O sea, el glitcho es Que iba a cometer suicidio Es un conejo dálmata Podrían matarse What the fuck Que curado se vio eso ¿Qué es esto? Burros, burros, burros ¿Qué es esto? Pierna de conejo Pierna de conejo ¿Me gustaste el lugar del lleno perpetuo? Porque hay burros Sí Acabo de entrar a ningún pinche burro Y eso que todavía estamos en la 1-1-1-2 ¿Quién quiere una pata de conejo? No las patas de conejo traen suerte o pociones Por eso están las pociones de buena suerte Por eso están las pociones de buena suerte Me gustaría que hubiera Para lanzar dinamita Ve mi patas de conejo ¿Cómo no me quito? Oye, el puto araña me quito mucha vida Cuando lo maté, creo que se luchó Nice Dale mi pata al conejo ¡Jajaja! ¡El follo! ¡Wow! ¡Ay, pata al conejo! ¡Grabbit is full! ¡Pata de conejo! ¡Te la di! ¡Tenía rato y yo no me lloré ni qué pedo! WTF Mataste al burro ¡Ay, ay, ay! Vamos a ganarlo ya ¡Ay, guay! ¡Ah, tu me lloré ni! ¡Qué bien! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! ¡ Ministry de Cedar! ¡Alto hace falta! ¡No! ¿Dónde vayaste? ¿Dónde vayaste? ¿Dónde vayaste? Ya lo agarre. ¡Mira ven! Mira ven, ponte para allá todo eso. ¡Oh wow! Qué buen cuarto. Aquí voy a vivir por así. Mira, puertita este lugar. Se ve bien curado. Necesito cuartos así. Vamos a vivir aquí para siempre. El puto Angry Video Game Nerd del Simon Quest. Let's live here together. ¿Qué es eso que está ahí hombre? No, 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 no. Nice. Bueno, ¿qué dijiste? Dijiste... El trueno. ¿Me abre aquí? Ya voy. Quiero ver todo esto. Un cuarto dentro, un cuarto, un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Dónde estás? Ah, yo te vi. ¿Cómo llegaste abajo? ¿Cómo llegaste abajo? ¿Cómo llegaste abajo? Ah, ya vi, ya vi. What the fuck? No, 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 no. ¿Qué encontraste? Gordo, gordo. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no. Estoy atrapado aquí. Guau, ¿qué güey? ¿Vaga lo de hacer? Subterráneos random con estos cuartos. Pst. Tengo uno en muchas partes. En el mundo original y en el mundo magreado Lo voy a pasar No lo voy a pasar Ahora lo voy a pasar Quiero que me llanta En el mundo original No lo voy a pasar No está haciendo No lo voy a pasar 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 ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Voy viendo ahí y hay un montón de pollos corriendo, saliendo corriendo de esta puerta. ¿Qué estás haciendo? Voy llegando y hay un montón de pollos saliendo corriendo. Oh, me voy a robar todo esto. Fuck you. Me voy a llevar todo esto. Sí. Uh-oh. Checa ¿Quieres ver? ¿Por qué no salieron más? Wow Shit Está muy grande este lugar But Use a guide Esto tren y tren Hei lo hay que explorando ¿Te vas a llevar los libros o no? Si Pero con un chico toca Oh ¿Dónde? Ah, arriba Que vi un hoyo Wow, tiene mucho poder Ya sé ¿Es una riqueza más grande? Nice ¿Es una riqueza más grande? Hey, hey, hey Nice ¿Y esa? ¿Está tronando? ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde? ¿Cuál es la escalera? Jajaja, WTF No le hagas nada a esta escalera Estoy atascada en el puto ¿Mírame? WTF ¡Mírame, mírame, 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 mírame! Estoy atascada en la pinche ¿Por qué mal está libre? ¿Qué ha pasado? No No, no, jejeje Wow, escuchen que el rayo cae Estamos cerca de la superficie Está explodido ahora ¡Solo! ¡Solo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si vuelves a tronar! No hay dragon No hay dragon en este lugar What? ¿Cómo te llegaron las perras aquí? Ok. Hola. Aquí hay más cajas. Puro pan y manzanas. No está nada mal esto. Ah, ya vi la superficie. Wtf, hay una perla, Ender. Si, eso es un awful trick. No, ¿dónde se...? Abajo. Me se fue para abajo. De donde estoy yo se fue para abajo. Si, transporte. Si, transporte también. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. ¿Qué sabes? Lo escucho Pues vea, escala para abajo Se buggeo WTF? Se buggeo, entonces hay que estar pero se buggeo Ya fue WTF? WTF? Pues es una cueva ordinaria Una buena cueva Pues aquí veo oro No hay nada ya Pues se buggeo El dragón se buggeo El dragón se buggeo Oh wow Gracias Mors, gracias Pero yo aquí Lo haré yo Ven ¿Qué pasó? Ven Ah no, eso es trampa No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué pasó? No hay nada Un sitio de esta. Parece que son una de las primeras gente que se les buguea el dragón. Otra vez. Otra vez. Esa es sagre. Trampas. WTF? Ahi, esto es de dentro. Por no sirve, pues tiene que estar levantado eso, no sé, ¿por qué avientas huevos? Tiene que estar más arriba, pero no, no es de 4 A ver, probarlo Levanta los bloques arriba No lo rompí Esta les quiero dar la voz a ver No, 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 no No había obsidiana, no, no, no Me gustan estas puertas Oh, qué pasó, ¿qué pasó? Muchas gracias Lo puse en otra parte y agarró ¿Qué hiciste? Lo puse en otra parte y agarró Nice. No te metes, ¿no? Eh? No te metes. No. Como es ahí. Me gusta como se ve todo despacio ahí. Eh, voy a aventar mi antorcha. Eh, mandé mi antorcha, cuídala. No te metes, no te metes, cuídala. Nice. Eh, 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 este sí me agarro, pero aquel no. Y este lo hice más pedo que la chingada. Hasta abajo de un bloque y la bestia. Nice. A ver, quédate ahí. Tenemos que prepararlo. ¿Preparar para qué? Para ir. Eh. ¿Ya estás listo o qué? Si. Si. Tú eres el que lo va a matar con un solo golpe con eso. Mátalo tú. Todo lo que tiene. Nada. Menos 263 y 2048. A ver. ahhh 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 ya viene ya lo tengo voy a hacer un camino a la arena a ver si voy a hacer mi campo a ver si voy a hacer mi campo ay como voy a poder regresar al mundo matando a un dragón a ver que lo habéis matado me morí por eso se mató como dijiste ah voy a hacer mi campo ahora voy a que lo matemos no 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 y que y y las telepresas están en la misma dimensión que raro aquí lo hiciste, es justo donde la perra te estaba indicando no, ahí no era, la perra estaba grichando quité la escalera, no estaba en la escalera estaba en un ojo, acuérdate no bueno voy a usar las puertas flotando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! St Geoff St Geoff Es mi tradición de volar del culo a la bruja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡WTF! ¡Gracias! Oh! Oh, el portal del ASTARS ¡Gracias! ¡Ah! Pinchera. Hay un esqueleto aquí, un esqueleto ordinario. No te quedas cerca de tu lugar, por eso estaba dividiendo. No te quedas cerca de tu lugar. No te quedas cerca de tu lugar. ¿Puedes estar en camino? Sí. Imagina que estás viniendo y viniendo. No. 20 minutos en camino. Nice. No te quedas cerca de tu lugar. No te quedas cerca de tu lugar. No, pero a las gallinas les gusta estar aquí. Es el lago de las gallinas esto. Mira, ve. Hay como 20 gallinas en un bote aquí. Jajaja. Todas arriba del bote y eso. Tres. 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 Gracias.